Muy buenos días chicos, bienvenidos un día más a clases virtuales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con la página, sería la 53. ¿Qué tenemos en la página 53? Un tema que ya habíamos visto antes. Sin embargo, vamos a recordarlo para ver de qué se trata y poder resolver nuestros ejercicios en el libro. Vamos a ir trabajando como siempre, primero, segundo ejercicio, ya así hasta terminar la página. Dice, lee, interpreta y resuelve. Susana fue al centro comercial y compró en un almacén una cartera y en otro un perfume. En ambos casos abandonó, abonó, el 14% que se calcula sobre el subtotal. ¿Cuánto pagó por la factura de la cartera si el subtotal que figura es de 42,96? Sin considerar el IVA. Nosotros tenemos, por ejemplo, dice que pagó 42,96 por la cartera, ¿no es cierto? Entonces, de una factura estuvo aquí. Pagó 42,96. Bien, subtotal. 42,96. Aquí viene el IVA. Y acá vendría el total. En el libro dice un IVA de 14%. ¿Cómo sacamos ese 14%? Bueno, cuando estamos hablando de porcentaje, 14%, su nombre ya nos está diciendo más o menos de qué trata. 100. Ese 14 va a estar dividido para 100. Es decir, 14 dividido para 100. Podemos dividirlo, o como tiene dos ceros, uno recorremos la coma a la izquierda. 0,14. 1, 2, coma. 0,14. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este 0,14, que es del 14%, por el subtotal. 42,96. ¿Cuánto nos sale? Nos da, al multiplicar, nos da 6,0144. Pero tiene muchos decimales. ¿Por qué muchos decimales? Nosotros, en la vida real, cuando compramos algo máximo, usamos 2, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Que cuando estamos hablando en dólares, 1 centavo sería 0,1. Y aquí tiene, 44. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues tenemos que eliminar eso. ¿Cómo lo eliminamos? Trucando. O redondeando. Cuando estamos hablando de cantidades de dinero, se utiliza el redondeo. ¿Cómo redondeamos? Vamos a recordarlo, pues. Nosotros, cuando redondeamos, debemos conocer cuántas cantidades de deseo en los decimales. ¿Cuántos decimales deseo? En este caso, ¿cuántos nos quedaban? 6,0144. Sabemos que deseamos dos decimales. ¿Por qué? Porque en dólares trabajamos con dos decimales. Contamos 1, 2, 1 raya. Si es que este número es menor que 5, si es menor que 5, entonces simplemente eliminamos. Entonces, en este caso, si el 4 es menor que 5, entonces solamente eliminamos. Y ya está, ya está redondeado. Cuando es menor a 5. ¿Qué sucede cuando tenemos un número que es mayor a 5? Así, vamos, trazamos un número. ¿Es menor que 5? No. Como no es menor que 5, vamos a sumar un número. El 1. Vamos a sumar el 1. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 12,39. Ahí hemos redondeado. A eso le denominamos redondear. ¿Qué es trucar? Bueno, trucar simplemente contamos y eliminamos. No preguntamos si es mayor, si es menor. Eliminamos. Sea mayor o sea menor, solo eliminamos. Esa es la diferencia entre trucar y redondear. Para redondear, nosotros vamos a preguntar. ¿Es menor que 5? Si es menor, eliminamos. Si es que no es menor, entonces le sumamos 1. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí dos decimales. Preguntamos. ¿Es menor que 5? No, no es menor que 5. Como no es menor que 5, sumamos 1. Y nos quedaría igual a 2,76. 2,76. Solamente le estamos sumando 1 cuando es menor. Entonces, vamos a ver los ejercicios del libro. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ya sabemos. Ya hemos calculado cuánto nos daba de IVA. 6,01. Ese es nuestro IVA. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? ¿Cómo aproximamos por redondeo el resultado al centésimo? Analiza la disección, leo y recuerdo de esta página. Entonces, nosotros ya vimos cómo redondeamos. Vamos a ver qué dice la página. Analiza, leo y recuerdo. Para aproximar por redondeo un número decimal, seguimos este paso. Tomamos el punto representado en los millares y la coma para los decimales. Escogemos el orden al que deseamos aproximar, décimos en décimo, es decir, contamos. Comparamos el orden de la derecha. Si es menor que la cifra 5, la cifra queda igual. Si es mayor a 5, sumamos el 1. ¿Qué es lo que estábamos explicando hace un momento? Prácticamente dice ya lo que hemos explicado. Listo. Ahora dice, ya estamos en la pregunta 2. En la sección que dice, aproximadamente por la cartera pagó, ¿cuánto pagamos? ¿Cómo sabemos? Pues sumémosle el IVA más el valor de la cartera sin el IVA. Sumamos, 7, 9, 8, 4. 48.97. Pagó por la cartera sin, con el IVA. Ese sería nuestro total, recuerden. Este era el precio de la cartera, el subtotal, este es el IVA, este es el total. Ahora dice, si por la factura del perfume le cobraron 8,505,28 de IVA, ¿cuál fue el importe total que debió abonar? Bueno, en este caso ya está planteado el ejercicio. Por medio de una regla del 3. Y solo falta sacarle el precio. Nada más de eso lo pueden trabajar en casa. El ejercicio dice, ¿cómo aproxima el resultado anterior al décimo? Analiza la sección, leo, recuerda, de esta página. Bueno, entonces ya no serían dos decimales, sino una. Por ejemplo, aquí, aquí, que es nuestro IVA. Dice que solamente quiere con un decimal. Preguntamos, ¿es menor que 5? Sí. Como es menor que 5, solo elimino. Y me queda 6,0. 0 a la derecha después de una coma sería prácticamente solamente 6. En el caso anterior, en el ejercicio 3, tenemos 8,505,28. Quiero, solo con un decimal, pregunto, ¿es menor que 5? Sí, sí es menor que 5. Entonces, perdón, no es menor que 5. Entonces, como no es menor que 5, le aumentamos 1. Como no es menor que 5. Entonces, 8,50... 8,50... 8,50... ¿Cómo es que está aquí? Ah, este es 1,000, perdón. 8,505,3. Ya tenemos ahí. Eso es redondeo nada más, chicos. El ejercicio 5 se los encargo a ustedes. Porque yo sé que ustedes son pilas. Y vamos a ver cómo les va. Nos vemos en las siguientes clases. Y desde luego, chicos, se cuidan.